Muy buena gente, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a GameFox, viéndonos a un nuevo vídeo gente, que tal, bienvenidos a otro vídeo, en este caso vamos a hablar un poquito también de Shazelle evidentemente, porque de estas cosas no habla, de estas cosas no habla, se centra mucho en Sony, pero de esto no echa mierda, de esto no habla, vamos a hablar de Daylight Promotion de Oscar Salero en Nintendo Switch de una forma paupérrima a 10 FPS, por favor, 10 FPS, eso no funciona ni un emulador de una clónica china, ni un emulador de una clónica china te funcionan los juegos a 10 FPS, eso es injugable totalmente chicos, eso es injugable a 10 FPS, eso es una vergüenza y no sé si lo llegarán a arreglar, pero bueno, vamos con la noticia, pero principalmente es porque en muchos canales estoy observando que echan mucha mierda a Sony, a The Last of Us, a siempre, pero es que yo creo que la competencia tampoco está muy 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 superior, es decir, yo no digo que Sony lo haga todo perfecto, pero la competencia tal y como está Xbox y tal y como está Nintendo Switch, yo creo que no están para tirar cohetes, cuidado con esto, que yo creo que no están para tirar cohetes, para nada, de hecho creo que están en peor posición las dos y bastante peor posición, Nintendo Switch es una consola que ha salido desde 2017, lleva solo dos años en el mercado, tiene muchas ventas, 55 millones de ventas en la consola, es bastante, pero bueno, para mí no es un número significativo porque la mayoría de la gente que la tiene tiene otra plataforma, sea Xbox, sea PC o sea PS4 para disfrutar de los verdaderos juegos de esta generación, porque los grandes juegos de esta generación en esta consola no salen, ¿por qué? por estas cosas, por falta de potencia, esta consola no tiene potencia, esta consola viene a venderte una alternativa al mundo de los videojuegos y si eres muy fan de la factoría Nintendo y sus productos, pues bueno, te puede interesar, pero para mí es una consola totalmente irrelevante en el mundo de los videojuegos porque los grandes juegos de la generación nunca van a salir en esta generación, es decir, Cyberpunk 2077 no va a salir, Final Fantasy VII Remake no va a salir, incluso GTA V que va a salir en Playstation 5 no va a salir aquí tampoco por falta de potencia, Resident Evil 7 ni Resident Evil 8 van a salir aquí porque no puede, no puede, esta consola no está destinada para AAA, es una consola que está destinada para juegos de Nintendo y juegos medios, o sea, juegos con poca potencia en este sentido, y ahí tenemos el ejemplo, el Deadly Promotion tampoco es un juego que luce extremadamente bien y que funcione a 10 FPS, eso es de vergüenza ajena, eso es de vergüenza ajena, esto lo hace Sony, y tenemos video de esa serie el primer día, día uno, hombre, ¿por qué no habla de estas cosas? ¿Por qué se sienta tanto en el de Last of Us 2 y en Sony y no habla de estas cosas de Nintendo? ¿Por qué? Porque le da visitas, evidentemente chicos, evidentemente, pero bueno, de estas cosas parece que las esconde, pero para eso estamos nosotros aquí en el canal, para sacar las mierdas de Xbox y para sacar las mierdas de Nintendo porque también las tienen y parece ser que en internet son intocables estas dos compañías, parece ser que está en moda echarle mierda a Sony en cuanto yo creo que realmente es la única que está apostando por entretener a los usuarios de principio a fin de la generación, te puede gustar más los juegos o menos, pero de principio a fin está sacando titulazo y está llevando su consola a día, está ofreciendo alternativas a los jugadores de que tienen la consola, que invirtieron en la consola, a que compren esos juegos, tenemos dentro de poco también el lanzamiento de Ghost of Tsushima, que es un título muy esperado también, y estas consolas en el caso de Xbox no están mostrando nada, se están centrando en la nueva generación, que ahora hablaremos también de la nueva generación y la mentira de los de los Teraflops, para que vosotros lo entendéis mejor, porque se está abanderando de la potencia de los Teraflops y luego dicen que habla Sony de la potencia, cuando Sony a lo largo de la historia, ya lo comenté en el último vídeo, no ha sido su factor clave para ganar las generaciones, y en este caso Xbox sí que llegó con la primera Xbox, demostrando que da la potencia de las APIs de Derek X de Microsoft de PC, etcétera, 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 ¿no? Y lo sigue haciendo en la Xbox Series X y en la One X también, y en la Series X parece que está haciendo lo mismo, pero para que vosotros entendáis los Teraflops lo poco que importan, ahora iremos con ello, porque esto es la misma jugada que hizo Nintendo cuando todos estaban hablando de los Bits en los 90, en los años 90 eran los Bits, en vez de Teraflops eran Bits, eran 16 Bits, el paso original o normal era el de 32, y Nintendo se desmarcó con la consola de Nintendo 64, con 64 Bits, para hacer un marketing malo y engañar a la gente también, porque realmente sí era el 64 Bits, pero tampoco lucía mucho mejor, no era la potencia doble, ni muchísimo menos. Y en este caso yo creo que Xbox está haciendo lo mismo, Microsoft, con los Teraflops, esos dos Teraflops de diferencia no son nada, ahora lo comentaremos. Vamos primero con la noticia, con Daily Prominion 2, que esto es increíble, que salga a 2020, que salga un juego a 10 FPS, esto es una vergüenza, esto es denunciable, chicos, esto es una vergüenza, yo me compro el juego y pago por esta mierda, y es que esto es denunciable, chicos, esto es denunciable, esto ni los emuladores de las consolas clónicas chinas funcionan tan mal como esto, es vergonzoso. Vamos con la noticia, chicos, que es de Vandal, aquí estamos en la noticia de que es de Vandal, y nada, nos vamos a centrar aquí, ahí lo tenéis, Daily Prominion 2 funciona a 810p en modo televisión y con caída de 10 FPS, tío, 10 FPS, pero que son 10 FPS, es que te cambian las manos, no, es que no funciona, o sea, un minuto exigible de 30 mínimo, o de 25 por lo menos, que es la resolución activa del cine, ¿no? Bueno, aquí nos... un análisis de tasa de fotogramas por segundo realizado por Beckteach demuestra que el juego funciona a 576p en modo portátil, 576p, valga tela, vaya tela, 576p, que es una resolución de mierda. Y en rendimiento disminuyó conforme más se juega, o sea, increíble. Ahí tenemos el juego que tampoco es que luzca especialmente, parece que esté hecho en Unity, o sea, que tampoco es que tenga un nivel de detalle asombroso. Ahí tenéis el juego, pues, fijaos. Daily Prominion 2, aquí tenemos el título, se ha estrenado el 10 de julio, con exclusiva Nintendo Switch, esta improbable secuela de un juego de culto, bueno, ahí nos explica un poquito, y aquí tenemos las imágenes, ¿vale? Yo no voy a poner las imágenes del vídeo, pero os dejaré enlazado en la descripción esta noticia de Vandal, si queréis, y vosotros clicáis en el vídeo porque es paupérrimo, esto es una vergüenza ajena que funcione así de malsa, no se puede jugar, es injugable. De este análisis extraen, bueno, aquí tenemos, es totalmente irregular, el juego se renderiza en modo televisión a una reducción 1440 x 810. El máximo es de 1920 x 1080, así el máximo, pero para qué juegos, ¿eh? Para Puzzle, el modo portátil lo tenemos a 576, cuando el máximo es de 720, aunque el juego no aclara si es la reducción es variable, bueno, si ya va a hablar variable o no, pero es vergonzoso cómo funciona. Y fijaos en esto, que esto es la noticia importante, esto es lo importante, ¿eh? Hay escenas de combate que el juego funciona a menos de 10 FPS, fotogramas por segundo, luego por el vídeo se ve como otro fragmento con más enemigos, se muestra unos 30 por segundo, relativamente estables, a veces supera los 40, pero eso es en interiores. Cuando salimos a exteriores, el documento donde se muestran los datos principales de análisis técnico se lee que el mínimo es de 5 y el máximo de 44, o sea, la disparidad es un desastre, es un desastre. Supongo que lo solucionaran, porque esto se puede solucionar, quitándole más texturas y quitándole un poquito más resolución, pues ahí lo podrán salvar, pero esta consola lo va a tener francamente mal para competir con PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿eh? Porque es que no va a salir ningún juego multiplataforma ya, olvídense, olvídense que ya está ocurriendo, ya no están saliendo los juegos triples a multiplataforma, pero es que en la siguiente generación va a ocurrir más, o sea, nada, no va a salir nada de lo que salga triple A para esta consola, porque es que no va a poder, o sea, va a ser un nivel tan paupérrimo que van a evitar un The Witcher 3 en Switch otra vez, no creo que otra compañía se atreva a hacer eso, a destrozar su juego por todas partes, ¿no? Para que pueda funcionar aquí. Bueno, ni siquiera esas escenas cinematográficas funcionan de manera estable, intenta alcanzar los 30, bueno, además asegúrese que conforme más se juega de manera continuada, pero es, peor es el rendimiento, o sea, es decir, tal y como se va calentando la CPU, pues va a llegar un momento que hará Thermal Trolling, que para quien no lo sepa, pues la CPU baja sus prestaciones por temperatura y todavía va a funcionar peor, esto es la pescaría que se mueve la cola, ¿no? O sea, un desastre auténtico, 15-20 FPS, gente, 15-20 FPS, esto es un auténtico desastre, simplemente queríamos comentar esta noticia porque, como comenta el análisis, es un desastre técnico, un desastre técnico porque, por todas partes, tú no puedes vender a día de hoy un juego, un videojuego en tienda física, no lo puedes vender y que funcione así de mal, o sea, esto se tiene que corregir antes, probablemente lo corrijan quitando texturas, bajando resolución, recortando el horizonte posiblemente, la línea de dibujado, etcétera, etcétera, harán recortes y terminará esto, pues, funcionando mínimamente bien, pero es un desastre, o sea, esta consola creo que está destinada a juegos de Nintendo, 100%, y la compañía que se quiera meter en esta máquina lo va a tener complicado por las texturas de los juegos que se van a manejar en la siguiente generación, ¿no? Comentando también en este vídeo, porque, ya que quiero comentar esto, porque, como es relativo a la potencia, quiero desmentir, para que la gente lo entienda, que mucha gente me comenta en los directos, que si Xbox Series X va a tener 12 Teraflops, Playstation 5 10 Teraflops, aquí tenemos la noticia, aquí tenemos las datos, Playstation 5 va a tener 10 con 28 Teraflops y 12 Teraflops para Series X, para demostrar que esos dos Teraflops no son absolutamente nada y que no van a tener una incidencia directa en los videojuegos, os lo voy a poner así, para que vosotros lo veáis. Fijaos la categorización de Xbox One X con 6 Teraflops AMD, PS4 Pro con 4 con 2 Teraflops y Nintendo Switch con 1 con 3 Teraflops, ¿vale? Esto lo pongo aquí, porque, para que vosotros compareis todo esto y os queréis en este dato, ¿vale? Este dato, NVIDIA 1 con 3 Teraflops para Nintendo Switch, ¿vale? Adivináis la potencia que tenía Playstation 4 FAT, ¿adivináis la potencia que tenía Playstation 4 FAT? Pues bueno, os la pongo aquí. Dice que tenía Playstation 4 FAT, ¿vale? 1 con 84 Teraflops, 1 con 8 Teraflops, 1 con 8 Teraflops. Nintendo Switch, 1 con 2 Teraflops, hay 1 con 3 Teraflops. Ese medio Teraflop, ese medio Teraflop, gente, es la diferencia entre Nintendo Switch y Playstation 4. Medio Teraflops, según los datos en Teraflops, medidos en Teraflops. ¿Creéis realmente que Playstation 4 FAT, la potencia que alberga esa consola, es medio Teraflops? Menos que Nintendo Switch, pues sí, lo es, lo es. Esa es la diferencia de medio Teraflops. O sea, nada, no es nada, no es nada, no calcula nada. O sea, no te está diciendo nada. Es un punto de cómputo como cualquier otro y no influye en absolutamente nada. Porque la potencia de una consola de la otra es abismal, la diferencia. Y solo se va en datos técnicos medio Teraflops. Así que, cuando lleguen las nuevas consolas, esos dos Teraflops, tanto de una, de Playstation 5, como de Xbox Series X, no es nada. No se va a incidir en los videojuegos, ya lo dije en un vídeo aquí, en este canal. No se va a notar absolutamente nada. Van a funcionar igual. Porque es que la potencia no se mide en Teraflops. Eso es una historia de marketing que se han metido aquí y que a la gente que no lo conoce se cree que esto es muy influyente en las máquinas. Y no lo es, no lo es. Ahí tenéis la prueba, chicos. ¿Vosotros qué opináis de todo esto, gente? ¿Por qué no hablas a ser de todas estas cosillas? ¿Por qué no hablas a ser de estos datos de Teraflops? Pero esto está sacado de Google, no es que hay que buscar mucho. ¿Por qué no ha hablado de lo mal que funciona Nintendo Switch? También me gustaría saber si funciona tan mal el juego. No es porque esté mal utilizado, es porque, aparte que puede ser mal utilizado, aparte es porque realmente estará mal, estará muy forzada la consola. Me gustaría saber, jugando al juego este, al Daylight Promotion 2, qué dura la batería de Nintendo Switch. Porque cuando la CPU esté muy forzada, la batería va a desaparecer de las manos. Eso es algo que ocurre en todos los sistemas. Porque a cuanto más proceso, más alimentación necesita. Esto es una matemática muy simple. Así que me gustaría a mí saber qué dura la batería jugando a esto. Y fijaos que tampoco es que es un juego que luzca a estos PlayStation 2. Estos PlayStation 2, por mucho que me digan que la Nintendo Switch tiene mejores gráficos que PlayStation 2. Estos PlayStation 2. Estos decorados, esas ruedas casi cuadradas ahí. La veis que esto es cuadrado. Esto es plano. Está hundido ahí. No está ni detallado ni nada. Estos PlayStation 2, estos modelados más simples que... Vamos. Estos PlayStation 2, chicos. No tiene nada. No tiene nada de complejidad estos diseños para que funcione tan mal. ¿Qué ocurre? Pues limitación de espacio en el cartuchito. Limitación de RAM. No tiene mucha RAM esta consola. No puede cargar las texturas. Limitación de CPU. Limitación de GPU. Limitación por todas partes. Esta consola ha salido desfasada desde día 1. Bueno, pero esto es algo que la gente que está metida en la tecnología ya lo sabía. Esto ya lo sabíamos. Pero lo que yo vengo a criticar ya no es la consola. Porque la consola ya está en el mercado. Hay buenos juegos. La gente lo puede disfrutar. Hay juegazos como Mario Odyssey. Ahí está el Zelda Breath of the Wild. Hay juegos que funcionan muy bien y son muy disfrutables. Tenemos los Xenoverse Clenonicles, etcétera, etcétera. ¿Vale? No vengo a criticar la máquina. Lo que vengo a criticar es que esto no debería de ocurrir. A ninguna compañía. O sea, no te pueden sacar un juego así. O sea, estamos acostumbrados a que nos saquen parches arreglando todas estas desastres. Y esto es un desastre monumental. 10 FPS eso es nada. No funciona el juego. O sea, tú imagínate que compras un juego. Tú imagínate que compraras el de Last of Us 2. Tanto que se ha criticado la historia y todo esto. Y nada más enchufarlo te funciona a 12 FPS. 12 FPS. Vamos, las redes arden. Las redes arden si lo hace Sony. Y esto parece que queda así un poco... Ah, desaparecido, ¿eh? Diluido por ahí. Al igual que cuando la mete la gamba Xbox. Pero las de Sony las ensalzamos bien. Bueno, gente, simplemente es eso. No quería enrollarme mucho. Así que enrollarme mucho. No quería tampoco nombrar mucho ya tampoco a Sassel. Porque al final el tema tampoco es que vayas todo contra Sassel. Pero es que realmente estas cosas no habla de ellas. Y sí que mete mucha caña a Sony. Y en este caso, pues... Yo no es que defenda a Sony 100%. Hay cosas que no las hacen bien. Pero sí que es verdad que yo creo que la competencia tampoco está para echar cohetes. La competencia de tanto Xbox como Nintendo tampoco están para echar cohetes. Porque... ¿En qué situación están ahora? Porque Xbox no saca nada prácticamente. Está esperando como aguas de borraja. Está esperando el Cyberpunk 2077. Que ya no sabe por dónde anunciarlo. Que parece exclusivo de Xbox. Y recordemos que va a salir hasta incluso en PC. O sea que es multiplataforma total. Menos en Switch. Y Nintendo Switch pues está ahí. Está ahí. Y realmente para una consola que lleva dos años en el mercado. Que es cuando está en su punto álgido. En su auge. No está sacando nada tampoco. Sí, ahora pues dentro de poco igual nos sacan un Zelda. El Zelda nuevo. Pero bueno. No está sacando tampoco nada. O sea que tampoco creo que la competencia está para echar cohetes y criticar mucho a Sony. Así que pues nada gente. Simplemente es eso. Un simple vídeo. Comentadme aquí en la caja de comentario. ¿Qué opináis de todo esto? De los 10 FPS. De este Daylight Promotion 2. Comentadme también el tema de los FPS. No, perdón. Comentadme también en la caja de comentarios si creéis que es muy irrelevante esto de los Teraflops. Como he comentado no lo es. Pero si creíais o teníais una falsa creencia de que sí lo era. Comentadme todo lo que queréis en la caja de comentarios. Y nos vemos en los próximos vídeos y directos aquí en GameFox. Chicos, un saludo muy grande y que lo pasen bien. Chao, chao.